¿Qué es lo que se ha planteado en el tema? Yo creo que tiene varias fusiones, pero sería un pop latino con un poco de trap, un poco de dancehall, un poco una fusión de estilos. Me habían hablado de él muy bien, de que estaba trabajando, estaba digamos que empezando a proyectar su carrera y que era un artista con muchas ganas de trabajar y eso es algo que a mí me encanta y aparte me gusta mucho el estilo suyo, su rollo. Esto fue cosa de mi equipo, en este caso ha sido Adasat, el fotógrafo con el que normalmente trabajo, Adasat Barroso, un artista canario, entre Adasat y yo hemos conseguido esa portada. Buf, muchísima, muchísima evolución, no sabría por dónde empezar, pero en general digamos que la visión ahora mismo está en el mensaje y en el sonido tal vez no tanto de la parte vocal, sino en un sonido en general. Bueno, pues en principio no están planteados para formar parte dentro de un disco, no digo que finalmente sea, pero en un principio no, en un principio son sencillos. Bueno, comenzó inspirada en hechos reales, fue por unos vecinos ruidosos, lo que pasa es que luego lo quise llevar a una atmósfera y un ambiente metafórico, ¿no? Donde me gusta hablar de él. En este caso quería proyectarlo hacia las redes sociales, el tanto hater, el critiqueo y un poco la hipocresía, pero sí, la idea original viene de vecinos ruidosos. Maravilloso, yo ya he trabajado varias veces, no solo para el tema de producción musical, sino también de vídeo con Lupión y yo aparte de un compañero profesional lo considero un amigo, una gran persona y un gran profesional. Un placer siempre trabajar con él. Yo siempre me he sentido muy, muy orgullosa de Canarias, del apoyo que se brinda a los artistas y tengo que agradecer siempre el que desde allá, de las instituciones de allá, de Canarias, siempre me brinden su apoyo. Para este tema, la vecina y Salta Payá he contado con su apoyo y Fundación SGAE exactamente igual. Formo parte de sus artistas, o sea, yo conto con SGAE para incluir mis canciones dentro de su repertorio como editorial. Y estoy muy contenta y estoy muy feliz porque sé que son muy selectivos, tanto una entidad como otra, en donde emplean su tiempo y, en este caso, sus recursos económicos. Y la verdad es que estoy muy, muy agradecida. ¿Modelo? La verdad es que no, porque además, bueno, como no sea modelo de fotografía, porque lo de modelo de pasarela ya lo obviamos, porque mido metro y medio, básicamente. Y como actriz sí que he hecho mis finitos. Cuando empecé dentro de la música, yo me formé también en interpretación. Lo que pasa es que esa parte la tengo un poquito más oxidada, pero sí es una faceta mía que me gusta explorar y me siento muy cómoda. De hecho, hice algún musical de teatro y me sentí, vamos, me encantó la experiencia y creo que es una faceta que, bueno, que ahí está. Ahora mismo estoy en la parte musical, pero bueno, no lo descarto. Uf, en todas partes. Me queda el mundo por descubrir, pero no sé, algún sitio en particular me encantaría ir a México, porque siempre han dicho que allí los artistas, pues, seas conocido, ¿no? Valoran mucho el trabajo de uno, el talento y me gustaría sentir esa vibra. Bueno, recuerdo una vez que estábamos en una entrevista y, bueno, realmente no es algo divertido. Fue algo un poco complicado, ¿no? Es de estas situaciones que tienes que salvar. Y estábamos en, no me acuerdo exactamente en qué emisora era, pero me empezaron a preguntar sobre el tema de la política, qué opinaba sobre ciertas cosas muy específicas de Chile, que yo no me quería mojar. Y sí es verdad que se notó en un momento dado que estaba bastante, no apurada, porque yo sé salvar las cosas, pero sí que me notaba en la gente como un poco real, ¿sí? Entonces fue un momento un poquito así simpático después cuando lo miras después, pero un poco embarazoso cuando lo estás pasando. Pero sí, anécdotas muchísimas. Sobre todo el hecho de que ha sido el primer país que yo he pisado fuera de España con mi música. No así de seguido, pero paso bastante tiempo en las redes sociales pendiente de si la gente comenta o no, porque creo que sobre todo cuando uno está empezando a mostrar su trabajo, es importante tener esa conexión, ¿no? Con el público y con la gente que te apoya, así que intento estar pendiente, pero la verdad es que no puedo tampoco prestarle muchísima atención, porque si no es que no consigo crear que al final lo que a mí me gusta es lo que he de hacer como artista y como cantante. Estoy como Laura Low Oficial, Laura Low L-O-W, Oficial con una sola F. Challenge como tal, ¿no? Algunos usuarios sí que la han usado para bailar y demás, pero Challenge como tal no. De hecho, TikTok es una de mis cuentas pendientes porque todavía está ahí. Pobre, la cuenta la tengo ahí un poquito parada, pero es que no me da más el tiempo. Pero sí, es una asignatura pendiente. Ay, pues mira, Ricky Furiati es otro artistazo canario. Ricky Furiati lo conocía, aparte de por una amiga que lo conocía directamente personalmente. Lo conocía porque había escuchado sus canciones y, bueno, un día me puse Cada Noche de Amor porque era un tema que él ya había sacado y la quise versionar al inglés. Se la enseñó a mi amiga, la que te comento que tenía conexión con él, y me dijo, envíasela. Se la envié, le gustó. La interpretamos en mi primer concierto, bueno, mi primer concierto, el concierto que abría el disco Carrusel en Tenerife, en el Museo de la Naturaleza del Hombre, y gustó tanto a la gente que al final decidimos sacarla, los dos, como reversionarla. Y la verdad que me gustó mucho, me gustó mucho cómo quedó y fue una experiencia muy bonita también. Uy, me encantaría. Por ahora, a ver, ahora mismo lo que faltan son recursos económicos para llevar a cabo todo el tema de producción, tanto a nivel de música como a nivel de vídeo. Entonces, yo como no me gusta hacer las cosas a medias, a no ser que cuente con un presupuesto interesante para hacer un vídeo guay, me atrevo a decir que no, pero estamos en ello. Ojalá que sí. Gracias, gracias y gracias, porque sin ello la carrera de cualquier artista no existiría, somos el resultado de su apoyo. Tengo tres, tengo estos dos, si no sé si me ven, tengo una cruz aquí, que es una cruz celta, este que pone hash, que es como shut up, como cállate, y tengo en el empeine una campanilla, una campanilla de Peter Pan, y mi favorito, pues me atrevería a decir que la campanilla sigue siendo mi favorita, porque es un personaje con el que me identifico, porque es muy simpática, pero también es un poco rinita a veces, un poquito así, no sé, me resulta interesante y me resulta un personaje muy divertido. Es algo que todavía, o sea, yo siento que me queda muchísimo camino por recorrer, Muchísimo. Pero sí es verdad que teniendo en cuenta que soy una artista autoproducida, independiente, que no me avala ningún sello y al final estoy haciendo todo yo sola, pues estoy muy agradecida y soy muy consciente de que todo eso lleva mucho trabajo y que no todo el mundo tiene esa suerte que he tenido yo. Pero no se hace realidad hasta que, por ejemplo, cuando estuve en Chile y se empiezan a materializar las cosas, como que no te das cuenta de hasta qué punto, ¿no?, llega a eso. Entonces todavía estoy ahí, ahí que, bueno, ya irán surgiendo cosas que tal vez me hagan sentir más eso. Hasta ahora estoy como más en el asombro. Uf, muchísimo. Yo creo que justamente tiene que ver con la pregunta que me hacías antes, ¿no?, de qué diferencia había entre Carrusel y la música de ahora. Carrusel era más sobre todo pop, R&B, ¿no? Y la música que ahora me están haciendo yo creo que es una fusión de muchísimos sonidos, muchísimas influencias, muchísimos colores y eso viene también de la música que escucho. Toda la música que escucho, pues, pop, salsa, reggaetón, R&B, soul, en fin, todo. Escucho de todo, todo tipo de música, lírico, clásico, de todo, todo. La música es maravillosa. O sea, ¿por qué beber de una cosa así? Hay tanto poder en general en la música, tantas influencias, no sé, es muy rica la música. Todavía no la he cantado, pero creo que va a ser la vecina, porque es una canción muy divertida y con un ritmo muy cool. No, no. Rosa. Pizza. Agua. Animal, mariposa. Chile. Alicia en el País de las Maravillas. Pesas. Fitness. La verdad es que no lo creo. Creo que no. Pero porque yo creo que la primera vez que la escuché fue algo que ya sabía de antemano que iba a sonar y estaba muy pendiente, entonces no fue algo así como sorpresivo. Todavía estoy esperando ese momento de de repente escucharlo en alguna radio nueva y, bueno, seguro que me acordaré de eso. Igualmente las sensaciones cada vez, tanto la primera como la segunda, como todas las que vinieron después, es maravilloso porque significa que, bueno, que a la gente le está gustando lo que hace. Sí. Es que no ha sido para artistas en concreto, sino que trabajo en un grupo de trabajo y luego ya las canciones, pues envían como guías vocales y, pues, al final no te sabría decir para quiénes fueron, la verdad. El sueño que se está cumpliendo a día de hoy es que actualmente me estoy dedicando única y exclusivamente a la música y el que quiero cumplir es seguir dedicándome única y exclusivamente a la música y si puede ser, pues, llegando al mayor número de personas posible porque eso significará que voy en la, digamos, en la línea correcta. Mis próximos proyectos es seguir creando música, seguir cocinando cositas muy chulas y a finales de año estaré por El Salvador para hacer una gira promocional y, bueno, ya cerrando festivales, eventos y cositas, pero principalmente está El Salvador y seguir creando música, que es lo que quiero, lo que necesito y, al final, lo que la gente también pide, ¿no?, que es que haya musiquita nueva. Muchísimas gracias por siempre estar ahí apoyando a Guaumio y más y un saludo para todos los que siguen mi trabajo y muchísimas gracias.